¿Cómo evitar ser baneado es una pregunta clave que tienes que hacerte al entrar en Axie Infinity? Especialmente porque hay una inversión de por medio. Hola amigos del Metaverso, si son nuevos en este canal, mi nombre es Joel, y en el Meta y Juegos NFT me pueden encontrar como AltCode, y me gusta hacer videos en YouTube. Así que si te gusta el contenido de Axie Infinity, te invito a que te suscribas a este canal, y si tienes alguna duda o consulta, o simplemente quieres hablar de Juegos NFT, me puedes encontrar en mi grupo de Telegram que te dejaré en la descripción de este video. Y bueno chicos, vamos a revisar el tema de los baneos, vamos a ver qué es lo que está permitido, y qué es lo que no está permitido y es un motivo de baneo. Y para esto también antes de comenzar, que por cierto vamos a estar viendo los términos y condiciones, que es esta información oficial, pero también antes de revisar esto quería mencionarles de que, o invitarles a que siempre sobre estos temas especialmente de reglamento, revisen o vayan a las fuentes oficiales, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el Twitter de Axie Infinity, bueno vamos a abrirlo aquí, el de Sky Mavis, también pueden guiarse de la información de los cofundadores, que es Juegos, también SiteCode, otro cofundador, y también Andrew o Siori, que no es cofundador pero es parte del equipo de Sky Mavis en este puesto, ¿no? Y bueno, esto es algo que quería mencionar al comenzar, porque muchas veces circula desinformación en redes sociales, o sea, porque una persona publica algo que no es correcto, que no es cierto, y bueno, eso se empieza a viralizar y se empieza a tomar como verdad, cuando no debería ser así y uno debería siempre buscar como las fuentes oficiales, ¿no? De hecho, en unos minutos les voy a mencionar un caso específico de desinformación que se ha propagado en redes sociales. Bueno, entonces vamos a volver a esta página de términos y condiciones, axieinfinity.com barra terms, los invito a que lean todo este documento, aquí lo que voy a hacer yo es abordar lo principal, lo que nos afecta a todos como jugadores, pero también hay un poco más de información que los invito a que revisen. Por ejemplo, aquí en el punto 8, y bueno, también es posible traducirlo, vamos a traducirlo por ahora, dice que usted como un ser humano, o sea, aquí es específico como ser humano, solo usarás una cuenta en el juego para ganar tokens o criptomonedas en cualquier periodo de 24 horas. También otro punto que nos dice es que usted como propietario de axie, de los axies, es responsable de las acciones de cualquier, bueno, aquí sí está mal traducido esto, lo voy a volver al original por el momento, pero bueno, uno como un dueño de axie es responsable de las acciones de cualquier becado, o sea, jugadores que usen axies que tú posees, y sus acciones pueden tener consecuencias en las cuentas conectadas a las que tú posees. Otro punto también que me parece importante aquí es este que dice que no manipularás el sistema de energías, como regalar axies para hacer más energía en otras cuentas, porque esto está bajo la categoría de multicuentas. Es decir, hay jugadores que aprovechándose de que el juego, cuando tienes 10, 20 o 40 axies, te dan más energías al día, pues lo que hacen es regalar axies a otras cuentas, para que éstas se beneficien de mayor energía, digamos, ganen más SLP, luego les devuelven los axies a otra cuenta para que así ésta tenga nuevamente más energía, y haga más SLP, y así, es como que van rotando los axies, ¿no? Esto no está permitido abusar de ese sistema. Esto sería como el core, lo más importante de los términos y condiciones con respecto a los baneos, pero igual los invito a que se lean todo este documento, sobre todo porque hay una inversión de por medio, ¿no? Y bueno, luego tenemos esta imagen que circulaba por el Discord oficial de Axie Infinity, y que todavía me parece un buen resumen de las reglas de baneo. A veces, algunos de repente, como lo ven como un meme, como un gráfico así sencillo, pues puede que no lo tomen con mucha seriedad, o que no le hagan caso a esta imagen, pero vamos a ver cómo es que cada uno de estos casos está relacionado a los términos y condiciones, ¿ok? Por ejemplo, el primer punto, en el que sale un Wi-Fi y dos personas diferentes con cuentas diferentes, ¿no? Esto está permitido porque, si volvemos aquí a los términos, nos dice que tú como persona, como ser humano, vas a usar una cuenta para ganar tokens. Entonces, aquí en esta primera imagen, lo que vemos es que una persona por cuenta, y acá hay otra persona y otra cuenta. Entonces, esto está permitido, por más de que estén bajo el mismo Wi-Fi, sé que esta es una duda que a veces se presenta, oye, pero si compartimos el mismo Wi-Fi, ¿hay problema o no? No hay problema, y de hecho, para complementar, también tengo un tuit aquí, de Sciori, está por aquí, este de aquí. Bueno, aquí alguien le pregunta, ¿no? Que si bien en la misma casa está permitido, y en eso Sciori responde que el Wi-Fi compartido no es un problema. Eso es algo que ya se podía entender solo leyendo los términos y condiciones, pero bueno, si alguien del equipo de SkyMavis, como Sciori, también está, digamos, ayudando a la comunidad aclarando o especificando esto, también está genial, ¿no? Luego está el otro punto, que es una misma persona que tiene abierto su misma cuenta en diferentes dispositivos, pero es la misma cuenta. Esto también está permitido, ya que si volvemos a los términos y condiciones, pues este punto básicamente es el que sustenta todo eso, ¿no? Dice que una persona por una cuenta. Acá lo que tenemos es que una persona y hay una cuenta, una persona y esta es la misma cuenta. Entonces, no es que él está jugando en dos cuentas, si estamos cumpliendo con este punto 8. El otro punto que también está permitido es el account sharing, o compartir cuentas. O sea que, por ejemplo, una misma cuenta es usada por dos personas, ya sea que vivan cerca o en diferentes partes del mundo. Eso también está permitido porque, si recordamos, en el punto 8 dice que una persona use una cuenta. No dice lo opuesto, no dice que una cuenta solo puede ser usada por una persona. No sé si me dejo explicar. Es una persona que puede usar en una cuenta. Entonces, aquí está otra persona, que es una persona, también está usando esta cuenta. Y de todos modos, también les traje información de Siori, que es el que más ha estado activo últimamente sobre estos temas. Acá, por ejemplo, habla del account sharing, que es lo que estamos viendo. Es dos personas jugando en una misma cuenta y está permitido. Siempre y cuando ambas personas estén jugando solo una cuenta. Entonces, mientras que estas personas no tengan en paralelo en su bolsillo otras cuentas, entonces no hay problema porque están usando solo esta única cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que no está permitido? Lo que no está permitido es que una misma persona juegue múltiples cuentas. Básicamente, de nuevo, el mismo .8, aquí ya no se está cumpliendo con el .8. Porque aquí, esta persona está jugando una cuenta en un dispositivo y otra cuenta en otro dispositivo. No importa si son diferentes dispositivos, no importa si son diferentes Wi-Fi, si son diferentes IP. Igual, es la misma persona aquí, la que está jugando en diferentes cuentas. Como podemos ver aquí en el .8, no dice tu único IP, tu único Wi-Fi por cuenta. Dice tú como ser humano. Entonces, aquí, como es el mismo ser humano, pues por más que sean diferentes dispositivos, con su propio internet, con su propio IP, no importa. Y precisamente esto es el ejemplo de desinformación que les quería mencionar hace un momento. Porque en redes sociales, desde algún momento, se empezó a circular la idea de que no, si es que tú juegas múltiples cuentas, pero están en diferentes dispositivos, no hay problema, no pasa nada. O si es que son diferentes dispositivos y cada uno con sus datos, diferente IP, no hay problema. Así que también les mostraré un tuit de Seori que habla de esto. Creo que es el mismo tuit. No, está por aquí. Está aquí. Aquí una persona le pregunta, ¿no? Que una persona jugando múltiples diferentes cuentas en diferentes dispositivos, ¿está permitido? Porque él conoce algunos de ellos, o muchos de ellos, y todavía no son baneados. Entonces, él supone que sí está permitido. Y acá Seori le responde que solo es cuestión de tiempo. Dando a entender que no está permitido. Pero aquí esto puede dar inicio a una discusión, un debate, de que quizás el algoritmo de SkyMavis todavía no es lo suficientemente potente para detectar si es una misma persona o no. Pero ese ya es un tema aparte. Y yo, por ejemplo, no voy a afirmar algo sobre la potencia de su algoritmo. Porque, bueno, ¿quién mejor que el equipo de SkyMavis, que ellos son los expertos, conocen mejor su algoritmo? Y la futura capacidad que éste pueda tener. Pero muy aparte de eso, incluso si ahora SkyMavis no pudiera detectar estos casos, lo importante es que no está permitido. Y por lo tanto, no deberías hacerlo. Incluso si se pudiera. Ese es el punto al que quiero llegar. Y si alguien quiere hacerlo y arriesgarse, bueno, eso iría bajo su propio riesgo. Y sobre todo si es que es su propia inversión. Pero, bueno, por ejemplo, si eres becado y estás trabajando con la inversión de alguien más, pues yo te diría que no lo hagas, que no está permitido y que no está bien. Porque estás poniendo en riesgo la inversión de alguien que confió en ti. Y finalmente, algo que no está en esta imagen, pero bueno, quizás ellos lo han considerado como obvio y que no lo han incluido, es que una misma persona, pues con un mismo dispositivo, le ingrese varias cuentas, ¿no? O sea, juegue, luego se desloguee, loguee otra cuenta y juegue. Entonces eso definitivamente está prohibido. Nuevamente, por este punto, porque una persona solo puede jugar una cuenta. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, eres becado y estás jugando con una única cuenta y resulta que pasa un tiempo y ya ahorraste o juntaste lo suficiente para comprarte tu propia cuenta? Bueno, en ese caso no quiere decir que nunca vas a poder cambiar de cuenta. Sí lo puedes hacer, pero tendrías que darle logout o salir de la cuenta en la que estabas jugando. Y luego de eso, esperar un periodo de 24 horas para recién entrar en la nueva cuenta, ¿no? Y así es como que dejas atrás la cuenta anterior y ahora ya te vas a loguear en la nueva. Pero esperando ese periodo de 24 horas para cumplir con este punto, ¿no? El periodo aquí de 24 horas. Y bueno chicos, espero que este video les haya servido. Recuerden compartirlo con todos sus becados o con todos sus conocidos que tienen un poco de confusión sobre ese tema. O si alguien por ahí está diciendo, no, que si estás en diferentes dispositivos sí puedes usar múltiples cuentas. La paz en este video. Y también los invito a suscribirse a este canal y si tienen alguna duda o consulta me pueden dejar sus comentarios debajo de este video. Nos vemos en el siguiente video, que por cierto ya pueden ingresar haciendo clic aquí. Chau.